Me voy pa' los New Yorkers. ¿Qué me le disgustó, carachitas? Usted me va a cobrar por trabajar, ingeniero. O pago EPS, ARP, pensión, cesantía, o pago la piecita y ¿cómo? ¿O sirvo o canto? Sí, porque necesito que me pague los seis meses de alquiler que me estás debiendo, ¿vale? No, seis meses, no. Siete, mala lucida. Mi emprendimiento es este turrón. Aquí hay trabajo, papi. Aquí lo que sobra es plata. Para que eso haya mínimo, le van a pedir que la visa y el inglés. I am the Russo. Russo. I am busy, friend and work. Pero, y a ver, ¿y usted cómo va a hacer para irse para allá? Nuestro local, Coyore, o sea, tu guía, va a pasarte por la noche by track a Estados Unidos. Todo 100% legal. Yo no le he preguntado, ¿ustedes vienen aquí de vacaciones o qué? A trabajar. A romperla. Pero eso solo aplican los políticos que vienen aquí a hacer pendejadas, pero para nosotros esa joda sí no es. Pero es que usted sabe que yo estoy desesperada, yo me tengo que ir para allá decirle a las carachitas que yo lo amo. Usted con ese porte de elegancia de eso, aquí hay gringos así por un montón que lo harían. Usted baila muy bonito.